Para Berito, la familia es primero. Ella convenció a todos de poner una pequeña tienda. Aunque la casa estaba en mal estado y no tenía para invertir, ella no se rendía. Hasta que un día, el éxito llegó a su familia. Ganamos 10 mil dólares para arreglar la casa y agrandar el negocio. Estoy completamente, como quien dice, agradecida porque... Yo no pensaba ganarme este premio. Ahora, gracias a ellos, yo, como quien dice, tengo un medio para seguir creciendo junto con mi familia. La tienda en Ante era pequeña, tenía, o sea, sí tenía cosas, pero no mucho ya. Y de aquí a acá, de que ella se ganó la favorita, ya la tienda ha prosperado. Los vecinos ahora ya, ellos vienen y saben que aquí ya pueden comprar y ya les queda más cerca. Primero, sí, sorprendidos. Preguntaban, por favor, sí, en realidad, le gané un premio. No, es porque me preguntaban cómo estaban construyendo. Sí, me están construyendo porque me gané un premio y de eso yo he pedido que me ayuden a hacerle, digo, al arreglo. Bueno, yo le deseo a la tienda familiar que ellas sigan trabajando en lo que se han ganado. Sí, me sentí feliz de ver que, de verdad, era realidad lo que le habían prometido a ella. Hoy, Berito sonríe más que nunca, gracias a la receta para el éxito familiar de la favorita. Tú también puedes cambiar tu vida. Familia que emprende unida, se mantiene unida. Porque estar juntos nos alimenta.